En la superficie, los visitantes deambulan por el Parque Arqueológico de Jerusalén. Seis metros bajo tierra, en el corazón de uno de los lugares más sagrados y simbólicos de la ciudad. Una exposición de arte da la bienvenida a los que llegan a la ciudad de David, a pocos metros de los cimientos del muro occidental. Nos encontramos en un antiguo sistema hídrico que se remonta al periodo del primer templo, siglos VII al VIII a.C., estamos debajo del Camino de Heroles, que era la calle principal de Jerusalén durante el periodo del segundo templo. Para ser exactos, estamos debajo del Arco de Robinson, que era la entrada principal al templo en la época del segundo templo. Durante las principales festividades judías, los peregrinos recorrían el camino de arriba para llegar al templo. Es razonable decir que cuando Jesús vino a Jerusalén, caminó por esta ruta, ya que era la principal ruta de peregrinaje de los judíos que venían a visitar Jerusalén. Del 12 al 14 de octubre, en los días centrales de la fiesta de las cabañas, la muestra de arte cerámico Arteología actúa como puente entre presente y pasado, tradición y futuro. La exposición forma parte de las actividades de la Bienal de Jerusalén y fue creada gracias a la colaboración de la Autoridad Israelí de Antigüedades, autoridades locales y centros culturales. Por primera vez en Israel, un evento de este tipo se lleva a cabo en un parque arqueológico. La idea detrás de esta exposición es llevar el arte moderno a un yacimiento arqueológico para crear una conexión entre el mundo antiguo y el contemporáneo. Hay 27 piezas en exhibición, platos, jarrones, sellos. Algunas de las obras de arte del artista canadiense israelí están inspiradas en historias bíblicas como la de Jonás. Las tallas en blanco y negro de este jarrón pretenden recordar las olas del mar en el que la ballena se tragó al profeta. El jarrón azul está inspirado en la historia de Moisés. Podemos imaginar el Nilo donde se escondió al pequeño Moisés. Es una escena nocturna porque Moisés estaba escondido en la noche. Las obras están inspiradas en los estudios del artista sobre la Edad de Bronce. La arcilla se encuentra entre los primeros materiales trabajados por el hombre y también es la piedra angular de los estudios arqueológicos. Las decoraciones y técnicas de trabajo y cocción de la cerámica reflejan el momento presente y hablan de nosotros y de nuestra historia. El hombre ha estado usando la arcilla durante aproximadamente 9.000 años para hacer figuritas y luego cuencos. A través del barro, el hombre también dio forma a aquello en lo que creía. El Génesis dice que el hombre fue creado de barro y Dios sopló en el aliento de vida. Desde un pasado lejano hasta nuestros días, el arte sigue hablando del hombre y al hombre y sigue siendo testimonio de un encuentro posible.